bienvenidos de lobo a la estantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa mi nombre es eduardo gonzález y como siempre a mi derecha pierna pitach bueno pues este vídeo como sabéis son las partidas del mes anterior que es el mes de noviembre en el que hemos jugado aproximadamente unas cuarenta y pico partidas bueno los quehaceres cada vez nos dejan menos tiempo para jugar pero bueno no vamos a llegar a las 101 que llegamos por allí en agosto pero hemos seguido jugando y vamos a contaros los juegos que hemos seguido jugando empiezas tú por aquí o empiezo yo empezamos a lo grande con novedad exploding kittens un juego pues creado por elan lee matthew iman y shane small es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración aproximada de 15 minutos y de siete o más años de edad aquí según lo de lo que explicamos más lo que hemos visto es una especie de ruleta rusa en plan juego como el 1 o cualquier otro juego muy parecido pero con cosas muy chulas si te gusta si eres amante de los gatos y de las cabras pues este es tu juego si la verdad que trae unas ilustraciones que además de agradecer porque la caja todas son diferentes si todas cuentan una historia entonces bueno se van a meter depende de los jugadores y somos dos meteremos un gato explosivo si somos tres meteremos dos para que siempre sea uno menos que el que jugadores para que haya un ganador y luego tenemos también los kits de desmantelar que es el que tú usas en el caso de que te sale un exploding kittens pues tú pones esa carta y lo desactivas y te salvas sino pues lo que tienes que hacer en tu turno es jugar cartas para pues o ver el mazo o barajar o cambiar el orden de alguna forma o ir avanzando de alguna forma o llenarte de más cartas o negarle cosas a los demás y lo último que vas a hacer es robar es al contrario que el resto de juegos que primero robas y después juegas no aquí primero juegas y por último robas y si robas un exploding kitten y tienes la carta de desactivación pues muy bien pero si no pues palmas y eliminado si tiene eliminación de jugadores pero las partidas son cortitas y la verdad que la verdad que a mí me ha gustado mucho la verdad que no tenía ni intención de comprarlo y lo compraste tú pero está bastante chulo si es un juego cartas simples cartas pero con las caricaturas y los dibujos increíbles a mí me ha encantado si tiene un precio de 20 euros 19 y pico y bueno la verdad que no entra mucho más no sé si lo pongo por aquí creo que entran 50 cartas una cosa así es poquito si tiene su historia que más adelante de alguna reseña que hagamos de este y el reglamento además es una hoja una hoja porque un viejo conocido misis hemos vuelto a llevar misis en un domingo familiar este juego es de manu palau y publicado por brain picnic que es su su propia editorial este a ver si lo veo por aquí tiene 5 más años que la verdad es que si 5 más años quizás por el tema de que los más pequeños el tema de pueden facilitar las cartas pero si un juego que desde los más pequeños a los más mayores se lo van a pasar bien de 2 a 6 jugadores 10 minutitos y 55 cartas consiste en crear un monstruo que vas a tener tú un objetivo que es la conformación de un monstruo cabeza cuerpo y piernas y vas a tener que montar ese monstruo en la mesa tendremos dos camillas y se irán poniendo pues diferentes partes todos los podrás irán poniendo diferentes partes para lograr conseguir un monstruo si lo consigues pues tendrás un objetivo que le darás la vuelta y es una galletita y cuando consigas tres pues has ganado hay una especial que si es todo estrellado el monstruo pues te valdrá doble en fin un juego bastante entretenido muy azul porque todo es muy azul y es pero además le pega muy bien el color a mí es un juego que no recuerdo lo compramos para decir bueno que no se nos acabe que no sabemos cuándo va a volver a reeditarse y la verdad es que lo pasamos muy bien con él y para todas las edades para todos los públicos bueno pues lo ponemos por aquí y sacamos rápidamente otro un clásico de la estantería 83 y que no puede faltar los domingos familiares pues nada es un juego de dos a seis jugadores de 30 minutos de aproximado de tiempo y de ocho más años bueno como en las demás anteriores del vídeo hemos contado pues un juego en el que todos somos buscadores de ruinas de tesoros que tenemos que ir al fondo del mar cogerlo y subir pero la pega de esto es que se nos restan los puntos de oxígeno y si nos quedamos sin oxígeno perdemos esa ruina o ese tesoro que hemos conseguido si precisamente cuanto más avariciosos seamos más oxígeno vamos a consumir pero el oxígeno es común entonces si yo me llevo tres ruinas para arriba y tú otras tres estamos quitando en dos turnos seis de oxígeno sólo tenemos veinticinco si no recuerdo mal la verdad es que bueno básicamente es un push your luck tirando los dados pero bastante entretenido y en un vídeo que hagamos ya el año que viene con los más jugados pues él estará en el top 10 casi seguro porque le hemos dado un montonazo de partidas desde que bueno lo trajo generación x y hemos podido comprarlo porque estaba bueno no es que fuera muy caro pero un juego de este tipo traerlo desde estados unidos desde la misma japón creo que es si pues te cuesta más que el propio juego si entonces vale 12 euros pagar 20 de gastos envíos todos los componentes son muy buenos y yo creo que como juego familiar está muy recomendado sí y los componentes es bueno decirlo porque está todo muy cuidado son bastante agradables al tacto son pequeñas cosas que hacen agradables los daditos de madera a mí que me gustan mucho los dados de madera pues está todo bastante cuidadito bueno pues pasamos al siguiente otro viejo conocido para que lo trajo fractal games los amigos chilenos no recuerdo mal santiago de chile chilenos y gracias a yo tenemos en castellano que bueno es independiente el idioma sólo el manual pero bueno aquí está un juego de 2 a 6 jugadores 8 más años y 45 minutos bueno pues esto es el desfile del carnaval pues aquí está viendo el gato chesair de alicia en el país de las maravillas entonces tendremos esos personajes pues el alicia el gato el hombre huevo un pajarraco por ahí el sombraderero en fin tenemos creando un desfile y lo que tenemos que hacer es llevarnos cuantos menos cartas mejor porque el que es al contrario en el país de las maravillas todo es al contrario entonces hay que hacerlo al revés cuantos menos puntos tengamos será el ganador iremos jugando con las cartas le iremos poniendo se evaluarán una serie de ellas y si coincide con el color y son de valor igual o menor al que tú has puesto te los irás llevando y los irás acumulando en el momento que consigas todo bueno que alguien consiga todo los personajes que hay en juego se desencadenará al final de partida o si se acaba el mazo de robo también un juego que nos ponen aquí de 8 años pero sí que es verdad que parecía parece una tontería pero tiene siempre lo decimos tiene algo más de estrategia de lo que realmente aparece o sea lo que realmente parece entonces a nosotros nos gusta también bastante no lo hemos dicho pero es un juego de naoki homa que le atribuyamos el mérito un juego de cartas simplemente cartas y yo creo que estéticamente merece mucho la pena y además el juego yo creo que bastante entretenido para que no es un simple fillercillo tiene un poquillo más que es agradecido bueno dejamos por aquí y pasamos seguimos por aquí black hills pues un juego de al garcía autor e ilustrador tiene unas ilustraciones divinas pues un juego de dos a cuatro jugadores con una duración aproximada de 40 minutos y de 10 o más años de edad porque tiene sus cositas que hay que ser ahí espabila y no entonces la edad pues entonces todo es un juego aparte de cartas tiene una serie de meeples y de recursos que el objetivo de este juego es de tener la mayor cantidad de puntos de prestigio porque estamos en el viejo oeste y tenemos que buscar la manera de subir ese prestigio lo que tenemos que hacer es intentar ser el alcalde de black hills y ganando ese prestigio de la forma que nosotros pues veamos básicamente es un euro game comprimido vamos a ver unos personajes no cada turno repartiremos cuatro a cada jugador y de esos cuatro cogemos dos hacemos en minidraft y luego cada turno pagaremos nuestro personaje jugaremos eventos iremos obteniendo recursos y si con los personajes nos permite intercambiarlos por puntos de prestigio pues iremos avanzando en el track también están los eventos que es donde quizás pues tiene más vidilla el pueblo le dan más vida porque si suele pasar que si tú te lo quedas en la mano los aguantas mucho y no los usas pues vas a ir perdiendo fuelle y si los puedes ir utilizando vas fastidiando y ganando tus recursos y también tiene un componente curioso que están los los forajidos los forajidos que está muy chulo porque en el momento que tú ves a un jugador que tiene una gran cantidad de recursos pues tú intenta quitarse o robárselos a través de ese forajido que juegas en cartas y puedes coger uno de la cárcel entonces está muy chulo también hay cartas que te ayudan que no te roben ahí está muy chulo el juego de saca truce y la verdad es que estamos muy contentos con este black hill si la verdad es que el juego se puede jugar a todos tanto a 2 como a a 2 funciona bien porque es más como se dice más compacto que la tensión es más más palpable porque enseguida tú es un ataque directo una confrontación y a 3 y a 4 pues vas tapando entonces bueno pues las localizaciones no producen tanto la primera persona que se pone ahí los dos recursos y a partir de ahí sólo una entonces pues va haciendo tapones y bajas asaltando con los bandidos y la verdad es que funciona muy bien a cualquier número de ellos y nada de ilustraciones muy bonitas de materiales muy chulos y ya sabéis black hills bueno sacamos otro por aquí y ahora ya no tenemos clásico ahora ya esto es novedades novedades para que un juego que ya dijimos aquí que era uno de los esperados de ese para nosotros está que es dejados dos jugadores en exclusiva para 230 minutitos y de 10 a 99 años lo siento porque tengáis 100 años pero no en una edición que viene en multi idioma viene en alemán inglés francés español italiano y esto qué idioma es bueno en un dos tres cuatro cinco seis idiomas muchos idiomas bueno si veo por aquí el autor os lo podría decir pero lo mismo está un poco enmascarado ah mira aquí viene Arbe de Fuller así que ese es el autor que ya veis la estética por aquí que os va a engañar un poquito somos o nos trasladamos a a un Japón feudal aquí está el hombrecito japones feudal y nos tenemos un tablero que son dos dos partes y en el medio va a haber una corte entonces nosotros vamos a colocar fichas básicamente de póker parecidas parecidas y lo que vamos a tener que ir haciendo es robar esas fichas y ponerlas en nuestro en nuestra parte del tablero os voy a enseñar un poquito la ficha porque veis como son son fichitas de plástico el arte un poco diferente porque bueno son parecen iconos de whatsapp o algo así y tenemos pues tenemos geishas tenemos ninjas tenemos sobuns soldados en fin unas cuantas cositas y los ninjas esas se colocarán en el centro al principio de forma aleatoria y formarán montones entonces nosotros lo que haremos será de primera coger una ficha de ese montón ponerle un fantasmita para bloquear ese montón y esa ficha te la llevas a tu zona a tu patio vale la colocas en el sitio y la ficha que hay debajo va a ser la que puntúa entonces tienes que ir jugando porque al ser la ficha color tú vas viendo el color que vas a dejar debajo lo que vas a puntuar lo que vas a puntuar lo que vas a puntuar el otro es bastante estratégico y la verdad que a mí me ha gustado bastante un juego bastante complicadete cuando empiezas a meter combos de acciones y intentar colocar un fantasma para que le perjudique a él está muy chulo el juego la estética bueno la estética la caja es muy chula por fuera claro te pinta una estética más adulta y luego por dentro las fichas pues es un poco así un poco infantil pero bueno el juego es un abstracto o sea que no os dejes engañar nos vienen 35 fichas de personajes 5 fichas de fantasma 2 marcadores de jugador un tablero y una bolsita bueno cada personaje no es una simple ficha cada personaje puede hacer su acción nosotros vamos a ir colocando abajo en la parte del tablero que nos puntuarán más y para hacer la acción lo que haremos es que una de las fichas la subiremos arriba que si abajo nos puntúan 2 arriba nos puntuarán 1 o el ninja que es muy tal nos puntuarán 0 pero eso lo que hace es que tú preveas los puntos que tienes abajo para coger una ficha de aquí y que esa la que has dejado te puntúe un montón los que tú tienes además tiene unas fichas neutras que son samuráis que los puedes ir trasladando para que así te puntúen más y vas a ir combando con ellos aparte los ninjas que parecen que no valen para nada porque su acción es mover una ficha del oponente y eso está muy bien porque le voy a quitar puntos si ves que va a puntuar de alguna manera y porque la acción de esa de ese personaje la harás tú claro entonces tú dices este personaje que mueve todos a tal mueve los samuráis y lo puedes recolocar pues ya sabes tú que haciendo el ninja pues te recolocas todo en esta y al levantar la ficha todos estos descolocados aquí te van a puntuar un montón y sin embargo a ellos ya le ha fastidiado una ficha está muy conseguido a mí me ha gustado mucho la verdad es que bueno me gustaba simplemente por la ficha por la estética que te planteaba de fuera ya sabía que lo de dentro era como era pero bueno es un juego que por veintipocos euros lo tienes y a mí para dos me ha gustado bastante la verdad hay que darle un poquito más partida porque solo hemos agachado cuatro pero se va a prestar a más porque además la preparación tampoco que sea muy fácil bueno seguimos sacando juegos seguimos por aquí un inesperado de este año porque la verdad es que inesperado no me esperaba un juego así señor Bruno Catala te queremos Madame Chin un juego de Bruno Catala pues este juego se lo compré a Eduardo por su cumpleaños y claro es que no sabía tampoco como iba esto solamente bueno para nosotros comprar un juego de Bruno Catala es especial es porque sabes que no te va a defraudar ser un autor que nos gusta pues muy malo lo tienes que hacer para que el juego falle pues un juego de 2 a 4 jugadores de 8 más años y de 30 a 45 minutos de duración en la partida la verdad es que bueno Madame Chin yo creo que eres la persona perfecta para explicar de este juego porque la verdad es que nos dice aquí no se me dice el año de memoria diré que 1800 algo bueno Madame Chin era una prostituta de la época que se casó con un pirata y se convirtió en su mano derecha y el pirata además pues fue muy prolífico y alcanzó con una gran flota adoptaron un hijo se murió pirata se quedó ella como dueña de toda la flota y entonces bueno pues su hijo ya se había convertido en algo así como el lugar teniente su mano derecha férrea y pues bueno se casó con su hijo que era adoptado por esa época pues bueno las relaciones familiares de relaciones de comercio eran así esta princesa se casó con este príncipe porque por intereses así que aquí básicamente igual entonces lo que hizo fue crear una gran flota tremenda de piratas y básicamente eso es lo que vamos a tener que hacer en el juego vamos a ser unos piratas y nos estamos disputando el mando de la Madame Chin no la China Pearl China Pearl que es algo así como el buque insignia no entonces vamos a ser piratas que vamos a ir haciendo misiones bueno vamos a ir avanzando intentando avanzar con unas cartas de números podemos avanzar recto podemos avanzar en diagonal que iremos hacia el puerto de Hong Kong que cuesta un poquito llegar si llegamos nos darán 10 puntazos que son muchos y básicamente llegar es que lo asaltas y en fin te llevas todo lo que hay por allí y si no pues cuando paremos tendremos una puntuación la casilla tendrá un número y según lo que tenemos avanzado nos podemos llevar de ese número para abajo en misiones esas misiones son losetitas que nos dan monedas nos dan piedras preciosas o cartas de recursos para futuras misiones básicamente es conseguir cuantos más puntos mejor porque bueno es así pero la manera que lo hace es bastante elegante consiguiendo las misiones consiguiendo también en esas cartas que van poniendo para que el barco avance unos símbolos que nos darán unas cartas específicas para poder hacernos con el China Pearl que nos dará 5 puntitos pero lo que sí desencadena el final de partida y también si nos agotamos todas las misiones que estarán disponibles que no siempre son las mismas son aleatorias y pueden salir más de un número o de menos también desencadena el final de partida las cartas que hay marroncitas que son algo así como recursos pues básicamente para defenderte de los demás para añadir símbolos y conseguir cartas y para hacer maldades al resto de la gente robarle piedras preciosas robarle símbolos robarle cartas también las cartas tendremos una especie de totems que son tesoros para la final de la partida o multiplicadores por las piedras preciosas entonces la verdad es que el juego es bastante completo y aunque se hace pelín largo puede dar la sensación de que se hace pelín largo aunque son 30 o 35 minutos pero la verdad es que es bastante elegante y bastante entretenido y para toda la familia también sí es un juego para toda la familia porque bueno la verdad es que estos juegos que hace pelín largo son familiares y vas desarrollando y con los mismos iconos ya te vas familiarizando con el juego exactamente yo creo que es un buen añadido para tu ludoteca sí a mí desde luego para la colección de uno que tal le me ha gustado bastante le tenía bastantes ganas a este nunca lo habíamos acabado de coger y la verdad es que ha sido un acierto sí 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 un buen regalo de cumpleaños bueno pues pasamos al siguiente ¿cuántos te quedan por ahí? ya a mí me quedan nada más que uno uno o cuatro voy a sacar yo otro sí Ghostories oh dios Antoine Bauza de uno a cuatro jugadores sesenta minutitos y catorce más años creo que ya lo hemos visto alguna vez sí en el anterior de las partidas del mes pasado madre mía bueno pues este juego es eh un juego cooperativo en el que seremos guerreros taoístas que tenemos que impedir que el pueblo donde está enterrada la urna de Buffen que es así como una maldad eh muy poderosa muy latente bueno se desentierra no básicamente vuelva a la vida porque él le está mandando sus fantasmas que ya han descubierto donde estaba localizado y lo que van a hacer estos fantasmas es atormentarnos para conseguir que Buffen vuelva a la vida entonces como digo nosotros seremos guerreros taoístas tendremos cuatro cada uno con sus poderes tiene un tobleo irreversible y haremos acciones iremos haciendo acciones para ir eliminando fantasmas e ir consiguiendo avanzar en un mazo pues todo lo que podamos hasta que aparezca la encarnación de Buffen que tendremos que eliminarla en combate singular y poder ganar la partida iremos tirándonos dados que con esa combinación de colores iremos quitando eh la misma combinación de colores de los fantasmas pues amarillo verde azul o rojo o negro o negro también bueno un juego super difícil super difícil super super difícil nosotros hemos ganado una única vez una una miserable vez de tantas veces que hemos jugado pero bueno eso es el encanto y eso es lo que mola si es un reto ya solo ver la caja ya te da ganas de jugar si la verdad es que es un juego que es muy apetecible vamos a jugar un montón de veces hemos jugado ya un montón de veces si vamos a seguir jugándolo y la verdad es que da muchas ganas de jugar porque es un reto eso es un reto que tienes que haciendo una gestión de tu de más que de tu turno del turno coral porque en general no puedes hacer la guerra por tu solo por ti solo tienes que organizarnos los cuatro guerreros taoístas o los monjes taoístas para que su turno sea coral y no estés desaprovechando nada claro que no se desaproveche nada y que ni un paso se pierda porque en el caso de eso pierdes exactamente cada acción cuenta y además una sensación muy típica igual que pasaba quizás en Pandemic que dice este turno así un poco y lo notas enseguida lo vas a notar porque si te disparas los fantasmas en cuanto caen taoístas muertos de una maldición en fin bastante bastante difícil y es su fuerte que sale bastante difícil tiene expansiones por ahí pero nosotros no las tenemos con este momento más que servido si además si eres una persona que te gustan las emociones fuertes Ghost Stories es tu juego está muy bien está muy bien cooperativo ya os digo entre todos tenemos que hacer vamos a una y ganamos todos o perdemos todos bueno pues vamos espabilando último juego que tienes por ahí por ahí mismo el camel ah camel up bueno ya creo que también es un clásico de la estantería 83 porque es un juego que descubrimos hace dos años o hace un año no recuerdo hace un par de años por lo menos sí en una actividad que hubo en la plaza mayor de la ¿cómo se llama? la cultura urbana donde estaba a Twin donde está a Twin ofreciendo sus juegos de mesa y todas las cosas y descubrimos este juego a través de ese evento nos encantó tanto también por la curiosidad del tiradados con forma de pirámide que bueno decidimos meterle caña este juego de ediciones más que oca un juego de dos a ocho jugadores a ocho jugadores imaginaos de veinte a treinta minutos y de ocho o más años este juego ya creo que cuenta con expansiones ¿no? nosotros traemos una que es la del árbitro un cabello de árbitro que costó bien caro cinco euritos por un mip y un papel un papel y hay también otra por ahí que es no sé si una extensión de tablero con las cámaras fotográficas en fin hay un montón de cosas pero bueno yo creo que este juego al menos que lo tengas como que lo tengas ultra quemado para las veces que sale nosotros lo hemos jugado bastante pero no lo sentimos tan... yo que sé el árbitro está ahí lo hemos metido por meterlo pero podremos jugar perfectamente enseñar porque la verdad es que da mucho juego rejugable si, muy rejugable bueno este juego consiste en el que estamos somos eh... participantes en una carrera de camellos más participantes somos apostantes apostantes somos los que apuestan entonces tenemos que apostar con el mejor camello y si ganas pues te llevas toda la victoria y todo el prestigio claro esa carrera cuenta con con una serie de cosas y si en el caso de que el otro con el que está apostando también por otro quiere poner una loseta de que el que esté delante se ponga para atrás o cualquier cosa pues ahí hay una serie de cosas que debemos estar atentos y también el tema de los dados y el azar y el azar es que eso que no lo creáis eso lleva tiene mucha miga con eso al final puedes tirar de matemáticas e intentar controlar la probabilidad pero hay situaciones que se disparan claro o sea es que hay situaciones que es un 50% y dices una de dos si yo cojo el azul y dejo el naranja y sale el azul ganado y pasa muchas veces y vas perdiendo monedas por el camino y etcétera etcétera y yo creo que este juego está muy bien se te presenta de miles de mil formas ya que es azar si lo que pasa es que tiene una pega porque nos dice aquí que es de 2 a 8 vamos a ver a 2 no lo vamos a jugar a partir de 3 si y si estás jugando 8 yo creo que es un problema porque cuando llega a ti el turno 8 si eres el último hay 1, 2, 3, 4, 5 camellos que quiere decir eso que si los 5 de antes han escogido tirar es un turno que te vas a fastidiar y básicamente no vas a poder hacer nada yo creo que a 3 o 4 jugadores yo creo que está bastante bien o el tipo que llegue hasta 5 yo creo que más no si uno por color se podría decir pero no sé a 8 yo no me veo jugar a esto excesivo caos en él me ahogo si bueno pues vamos ya por el último pues nada camel up pues bueno novedad por aquí que ya lo habéis visto Pandemic Legacy Season 2 es un juego que lo has acabado de leer de no me voy a arriesgar pero lo voy a leer si Matt Lickott y Roald D'Aviou es que no me acordaba si Roald D'Aviou estaba digo si si es de los el queredor de los legacy bueno este juego nos dice por aquí 14 más años de 2 a 4 jugadores y 60 minutos esto es básicamente la continuación de Pandemic Legacy la temporada 1 algo diferente el mapa ya lo habéis visto está por construir ah y hay dos cositas que voy a decir aquí de pasada sin desvelar nada y que eh bueno la primera partida ve suficientes cambios para decir esto me apetece jugarlo porque cambia un poco la dinámica pero estamos en septiembre y no me ha dado la sensación de que eh los 25 euros de más que cuesta estén por algún lado o sea me parece que tengo un material y nos queda una caja por abrir si me parece que tengo un material similar para que el aumento de 25 euros sea considerable de hecho ya adelanto que si el próximo bolero así que hagan vale lo que vale este no me lo voy a comprar porque es muy caro muy caro para lo que 50 euros bueno pues estaba bien porque quizás con el descuento de tienda y tal se te quedan 45 una cosa así que está muy bien pero 75 euros un juego de estos pues yo creo que no merece la pena bueno una vez aclarado esto diré que que el juego sigue bueno mecánicas parecidas a Pandemic Legacy temporada 1 no tienes mecánicas nuevas porque obviamente no tienes mundo tienes que empezar a descubrirlo y estás en un mundo infectado no estoy desvelando nada y tienes que empezar a digamos curarlo no intentar que sobreviva si lo poquito que queda cosas de la vida tiene cosas chulas como por ejemplo que los personajes pueden ganar secuelas igual que en Pandemic Legacy 1 pero tiene rascas que esa secuela puede ser una secuela normal o el personaje puede palmar entonces ya bueno nosotros hemos evitado a toda costa que pueda palmar y solo hemos rascado una vez y no pasa nada y no pasa nada y vamos por septiembre así que lo que estamos rescatando bastante bien pero sí es cierto que al final todo este tipo de juegos tiene una cantidad de evolución de reglas que están todo el rato cambiando que al final es un poco estresante porque dices esto no lo hemos hecho bien en esta partida se nos ha olvidado hacer no sé cuánto esta sí lo hemos jugado bien esta también esta otra no sabíamos si esta cuenta o no cuenta como ciudad conectada al final se hace eso un poco bola que es un un mal endémico de todos los juegos Legacy ahora está Charles Teston que ha sacado ahora mismo que que también le pasa exactamente lo mismo en fin todos los Legacy salvando estos de aquí los Hexys que son destructivos y aún así bueno no no es imposible eso pero sí es un mal endémico que todos estos juegos de evolución de reglas pues en algún momento la pifias la pifias esta ciudad contaba por destruidas y le hemos puesto esto tal cual y luego no había que ponerle Google si o nos hemos autoputeado o al final te auto te porque nosotros llevábamos jugando tres cuatro cinco meses que nos estábamos incluso haciendo la puñeta nosotros mismos sí 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 estábamos sufriendo mucho mira que este juego ya es difícil digo que difícil claro si no te estás haciendo ayudas a ti mismo digo bueno pues ya está lo bueno es que aquí no hay caso extremo de si has perdido no sé cuántas partidas abre la caja 8 no 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 aquí vamos evolucionando que quizás la historia vaya evolucionando pero yendo por septiembre para mi gusto esto un poco por debajo que la temporada pasada bueno lo que decíamos que aquí siendo la temporada 2 veremos a ver cómo acaba porque bueno a mí de momento me gusta pero no me gusta pero no tanto como el primero y no sé no sé no sé ya veremos yo por ejemplo la temporada 1 la viví de tal forma de tal forma que hasta soñaba jugando con el juego esta temporada bueno me gusta no puedo negar me gusta siempre me gustan estos juegos desde que descubrí este mundillo pues me parece chulo pero es como dice él cuesta un poco el bolsillo cuando ves que un juego no está al mismo nivel que no está superior al nivel del otro claro exactamente a mí a ver tiende cosas buenas porque tú personalizas tu personaje te dan un carnet pones el nombre que quieras la foto que quieras la habilidad que quieras y va evolucionando pero joder pero no sé quizás y la verdad es que en el otro me dio un pelín más de sensación de narración en este lo adolece bastante más no lo sé ya veremos cuando acabe para tener una opinión más formada pero de momento me gusta pero está un pelín por debajo de del Pandemic Legacy Season 1 y quizás mi pelín venga porque ya sé que me he gastado 25 euros más y me está mosqueando un poco pero bueno no hablamos más ya hablaremos de él cuando lo terminemos y tengamos una opinión completa de lo que es este juego bueno pues hasta aquí el mes hemos jugado bueno tampoco muchos juegos pero sí hemos repetido bastante porque Pandemic llevamos unas 18 partidas o una cosa así contando los prólogos que echamos 3 antes de empezar así que nada más hasta aquí el vídeo de estas partidas de noviembre y como siempre decimos que tengáis unas buenas partidas hasta luego